La imagen que tanto esperábamos finalmente se dio en la Copa del Mundo. Leo Messi se cruzó cara a cara con Robert Lewandowski después de su episodio en el Balón de Oro del 2021. Todos estábamos expectantes a ver cómo era su reencuentro y al principio del partido todo fue tranquilo. Lewandowski y Messi se saludaban amistosamente en el sorteo de capitanes. Este era el primer contacto que tenían las estrellas de Argentina y Polonia. Durante el encuentro en la primera mitad Czesny le atajaba un penal a Messi pero a pesar del fallo del capitán la Argentina ganó 2 por 0, resultado que le permite clasificarse el líder del grupo con 6 puntos. Polonia que sufría hasta el último minuto se clasificó segundo y en los minutos finales del partido hubo un encontrón entre Messi y Lewandowski. El polaco detenía a Messi con falta y cuando el árbitro pitaba a favor de Argentina Lewandowski le extendió la mano en señal de disculpa a Messi. Pero a pesar del gesto de Lewandowski el argentino lo ignoró por completo. Este fue el momento más tenso de las estrellas de ambas selecciones. Messi buscando el tercer gol y Lewandowski defendiendo el resultado. Una imagen que mostró el cabreo de Messi por la jugada y que dejó con la mano estirada Lewandowski. Pero minutos después cuando el partido terminó Messi con los ánimos más tranquilos se saludó con Lewandowski y cruzaron palabras. De esta manera dejan claro que lo que sucede en la cancha se queda ahí y firmaron la paz para posterior a esto irse a festejar la clasificación. La victoria de Argentina le da el pase a los octavos de final como líder del grupo por lo que en octavo se enfrentará a Australia que fue el segundo del grupo D. Mientras que Polonia segundo del grupo enfrentará a Francia que terminó como líder del grupo D que por cierto hoy perdió el invicto ante Túnez.